Vamos a iniciar la grabación. Saluden, saluden. Iniciamos el paseo en Kondorkaga. Primero en la pan y saluda. Primero en la catarata. Aquí llegamos a la catarata. No hay agua. Pero no hay agua. Y eso que ha llovido hace poco, pero poco, claro, ha llovido poco. Esta se supone que es la catarata, pero hoy no hay agua. El puente en tiempo de aguacero pasa por el puente peligroso. Llegamos aquí a los juegos extremos desde precios por persona desde 20 a 25, 30 soles. Y todos los días pueden encontrar trucha, chicharrón, ¿qué más digo? Esto, lo que desean en sí. Pero del momento, gallina, fritos. Del momento, desde 18 soles a más por persona. Todos los días. Ahora vamos a seguir el segundo recorrido, que es rumbo a la gruta. Y acá también pueden comer, desde 5 soles, platos de comida. Más barato que haya, obviamente. Saludos, pirulais. Hola. 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 junos. Hola. Mira, un caballito. Mira, aquí hay un caballito. Mira. Caballito. Caballito de caballito. Ahorita vamos a ir a la gruta, que es en el camino como antes de llegar al mirador, que te voy a la izquierda, está la gruta, acá. Ahora estamos en la gruta, hace bastante calor aquí porque hay falta de oxígeno. Saludos a todos. Le ingreses por allá y por acá hay un túnel más largo, pero tenemos que traer sogas. Listo, vamos. Después de la gruta, ahora nos vamos a ir a las chulpas. Si quieren recorrer todos los circuitos, sigan este orden. Antes de ir al mirador, primero vamos a las chulpas. Pasando la chulpa, sigan caminando un poco más y van a poder tomarse fotos en el dragón. No, pero la cabeza es esta, Peña. Sí, esta es la cabeza. Acá está su ojo, mira. Una recomendación importante. Esto, de acá es el sitio teórico de lechufas. Esto siempre les pedimos, cuando vengan a visitar siempre el respeto de que no se suban porque ya están desverviados. Porque ya esto, nos vienen bastante a visitar. Esto a veces lo mueven y queremos que esto quede como un patrimonio cultural. Este es el concepto. La idea es cuidarlo y aparte que puede ser peligroso porque si se fijan, acá cuando vengan, esto ya está débil. En cualquier momento se cae y esas piedras, una piedra que se caiga encima de alguien puede ser fatal. Más que todo, como ya estamos escampados, es difícil para que alguien nos socorra, nos brinde el apoyo. Y aparte tenemos que cuidarlo. Recomendaciones, cada vez que vengan aquí a Condorcaga Las Chulpas y veas que alguien se suba, indícale que no se suba porque tenemos que cuidarlo y también es peligroso. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al mirador. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a dejar aquí su número Por 80 soles Les hace una gallina Del campo Hace una gallina natural Aquí en esta casa De las chulpas Acá Más o menos tarda en cocinarte Entre 2 a 3 horas Por eso Ni bien llegan Les recomiendo que hablen con la señora Para que dentro de 3 horas Tengan listo el almuerzo Nosotros vamos a almorzar ahorita Nadie ama a gallina Nadie me quiere por chaparro Cada uno viene a llevar su plato La señita ahí está La que nos sirve Gracias Gracias El señito Lo amamos Saludos, saludos Eso, muy bien Y vamos a almorzar en el campo Acá me diré Es una disfandancia Adelante ¿Qué? Adelante Hey man How the hell you doing I've been just fine Living life with the new sand In my mind All I hear is music Watching your mouth move Damn you look stupid I feel like Everyone's a stranger ¿Qué? ¿Qué tipo Está caminando? Está aguita No es barra fresquita Pero que ven No es barra fresquita Sin números El mismo Y hasta aquí Fue el video Nos vemos En una siguiente aventura Chao Chao ¡Suscríbete al canal!